Gracias por continuar en sintonía de TN Todo Noticias. Vamos ahora con un seguimiento periodístico en el interior de la República. Recuerda el caso que le presentamos de esta mujer que estaba luchando por sacar adelante a sus hijos en el departamento de retableo, pero sobre todo el clamor del niño que le robó sin lugar a dudas el corazón a muchos guatemaltecos. La ayuda llegó y por supuesto nosotros le estamos dando seguimiento a este caso. Así que Carla Mejía se trasladó justamente hasta la costa sur con todos los detalles. Adelante, Carla. Así es, muchísimas gracias y muy buena tarde. Después de un largo viaje, pues hemos llegado a la aldea Morazán, Nuevo San Carlos, acá en Retaluleu, donde vinimos a ver a esta mujer, Doña Aurora. Pero primero queremos entrevistar a Carmen porque ella es la que ha ayudado a que todos conozcamos de la historia de esta mujer, de esta madre de tres hijos, pues quien quedó en el abandono y quien no tiene nada. Carmen, cuénteme, ¿cómo es que usted descubre a esta mujer? Bueno, pues primero que nada, buena tarde, ¿verdad? En una tarde pasó el niño de ella vendiendo chicharrinas y yo le preguntaba a mi hijo, ¿por qué salís a vender? Y él me dice, fíjese, señor, que mi papá nos abandonó y no tenemos para comer, de veras. Le dije, porque como la verdad que a los niños es difícil creerle, entonces le dije, voy a ir a visitar a tu mamá, voy a ir a platicar con ella y para ver realmente si es cierto. Y me vine en una tarde y cuando me vine y me llevé una gran impresión de ver en la gran pobreza que vivía ella, vivía, se puede decir, porque está gracias a Dios y a las personas que han colaborado con ella. Este, ya ahorita ya tienen donde dormir, ya tiene comidita, hasta cuenta con una cuenta bancaria ya para las personas que quieran colaborar con ella. Pues ya está la cuenta bancaria al nombre de Doña Aurora. Este, entonces yo vine y me acerqué a ella, ¿verdad? Cuando vine a ver que ella me decía, fíjese, señor, que yo no tengo agua para beber acá, ni de garrafón, ni potable. ¿Y de dónde toma agua? Le dije, pues señor, fíjese que yo tomo agua de río. Y yo me asusté y a la hora de ver su garrafón de agua que ella bebía, me llevé una gran impresión y hasta lágrimas me salieron en los ojos. Al ver que el niño me dice, señor, venga a ver dónde duermo. Y yo lo fui a ver y él dormía en el suelo solo con un trapito. Ay, no le dije, voy a... Creo que eso es lo que más ha impresionado a todos de verlos. Pero queremos ver a la protagonista de esta historia, Doña Aurora, que hoy, pues, 10 de mayo la vinimos a visitar. ¡Feliz Día de la Madre! Gracias, mamadita linda. De parte de todos del Grupo Alva Visión, le queremos desear feliz Día de la Madre. Y obviamente, pues, también nosotros le traemos unas camas que quisieron donar allá en la ciudad de Guatemala para traérselas hasta acá, Doña Aurora. ¿Cómo está hoy? Creo que todo le está cambiando a usted. Sí, ahora me siento muy feliz dándole gracias a mi Dios con decir anoche, me hinqué y le dije, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que has escuchado mi clamor. Por sobre todo lo que yo vivía, yo lloraba lágrimas, a veces tenía, a veces no tenía. Solo cocí arroz y le decía a mis hijos, esto vamos a comer, porque no hay de otra. Porque no le podemos robarle al vecino, porque también nos vamos a la cárcel. Entonces, seamos fiel ante Dios para que Dios algún día va a escuchar nuestra oración. Entonces, lo poco que yo tenía, yo vivía con mis hijos, yo vendía chicharrines, vendía rellenitos. Que mi hijo, el grande de 15 años, fue un invento que me dijo, mamá, yo ya fui a ver cómo hace mi tía chicharrines y lo vamos a hacer. Gracias a mi hijo grande también que me apoyaba. Que él fue, él es el como grande que tengo, porque también me quedé con el otro que me lo acaban de matar hace dos años. Gracias. Doña Aurora, usted nos cuenta, vamos a entrar un poquito a su casa, porque sabemos que muchos quieren saber dónde vive usted, cómo vivía usted. Y acá, justamente, ella nos va a llevar a la parte donde nos cuenta que hace cuatro años ustedes vivían aquí sin una cama. Sí, así es, así es, seño, hace cuatro años cuando llegamos aquí, simplemente mis hijos con un trapito, como dice la seño, y yo en una colchoneta así, con mi niño que no camina, y los otros dos, mis niños unidos allá en otra cama, que es la que usted ve por ahí, que todavía la tenemos por ahí, Sí, pero como ya vienen más, yo creo que las vamos a tener que sacar y las vamos a tener que prender fuego, porque yo creo que vienen más camas, ¿verdad? Y agradezco bastante a las personas, porque yo sé que de mí no van a dar a recibir, pero de Dios se recibe. Dice que las manos que dan nunca viven vacías. Imagínense ustedes, en esa cama durmieron ellos por un año, porque durante cuatro años estos pequeños permanecieron en el suelo, ¿ustedes? Sí, ¿cómo están ahora que les trajeron cama? Siéntate, ¿cómo estás? ¿Estás contento? ¿Qué sientes de estar sentado en una colchoneta y no en el suelo? No es como, ¿no es como? ¿Tú cómo te sientes? Yo antes dormía en el suelo, y gracias a la gente que nos ayudó, que nos trajo alimentos, y primero me trajeron mi catre. Muchas gracias. Yo sé que yo no se los voy a poder pagar, pero solamente mi Dios. Dios, yo siempre he orado, y yo sé que Dios siempre va a ayudar a las personas que nos ayudó. Y yo hablé con el señor de Estados Unidos, y él dijo que me iba a llevar para Estados Unidos, y voy a sacar a mi mamá de la pobreza, porque ya no quiero seguir viviendo así. De crecer. Yo me voy a ir, y voy a sacar a mi mamá de la pobreza. Ya no quiero que mi mamá va a estar sufriendo. Vas a salir adelante, ¿sí? Y tu mami va a salir de la pobreza, con ustedes juntos. Muchas gracias. ¿Estás contento? Ya me hiciste, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, yo creo que esto conmueve a muchas personas, porque él es un hijo de los que, pues, quieren luchar por su mamá, como cualquier hijo. Y obviamente hoy está contento, porque va a dormir en una colchoneta. Sabe que su mamá, pues, ahora está más tranquila, porque ya tienen víveres. Mario Tumín, tú que has estado, pues, cerca de esta noticia. Él es el que transmitió de primero esta información. ¿Cómo te sientes? Pues, ustedes vinieron hasta acá, transmitieron todo, Mario. Sí, gracias, Carla. Efectivamente, pues, es conmovedora esta historia de la familia de Doña Aurora. Los tres niños, los cuales, pues, están padeciendo una dura situación. El padre, pues, se sabe de que los abandonó y también dejó quemado algunas pertenencias por irse con otra mujer, según lo relatan los propios niños. Pues, nosotros nos hicimos presentes acá con mi camarógrafo, Adán Tumín, quien también, pues, está en este tipo de trabajo. Pues, cuando él no asiste a clases, él me acompaña para poder documentar este tipo de historias que hacemos llegar a los noticieros de la televisión guatemalteca. Y esperamos que las personas sigan apoyando a esa familia que realmente lo necesita acá en este lugar de la aldea Morazán, Nuevo San Carlos, Retaluleo. ¿Tienen ustedes el número de cuenta ahí para poder darlo y poder informarle a la población que quiera seguir apoyando, Doña Aurora? Sí, ahora, pues, ahí hay un número de cuenta que es de Doña Aurora, Doña Aurora Vázquez. Ya se le aperturó la cuenta. Allí, pues, se pueden depositar las personas directamente a la cuenta de ella, el cual, pues, es el número 4143-1480-05. Es de la agencia Banrural. Está a nombre de Aurora Elizabeth Vázquez López, quien es la señora. Y como les comentábamos a todos los televidentes que vieron esta historia, ella no cuenta con un teléfono celular porque es una persona de escasos recursos y aquí tampoco tienen energía eléctrica. Bueno, en este caso, Doña Aurora, la verdad es que queríamos, pues, ver cómo vivía usted, porque obviamente a muchos se ha conmovido, César, vas a ver que van a salir adelante, ¿sí? ¿Quieres estudiar? Sí, a mí me gusta estudiar. ¿Qué te gustaría hacer de grande? Irme para Estados Unidos y sacar a mi mamá adelante. ¿Crees que aquí no lo puedes hacer en este país? ¿Le gustaría estudiar algo? Sí. ¿Qué te gustaría estudiar? El muchacho que siempre nos viene a ver, me trae, me trae unas bolsitas de agua pura y nos trae a veces golosinas para que nosotros nos estemos con mi mamá ya, que le hagamos caso. Siempre tienes que hacerle caso, ese es el mejor regalo para tu mamá, el amor. Y también puedes hacerle caso siempre cuando ella te lo dice, ¿sí? Yo siempre le hago caso a mi mamá, el que no le hace caso es él. Bueno, doña Aurora, ¿cómo se siente? Pues, la verdad es que mueve las patas de tu hijo. ¿Cómo se siente usted hoy? ¿Qué es el Día de la Madre con todas estas sorpresas y estos regalos? Me siento feliz, más que todo ni me lo imaginaba, pero usted bien sabe que cuando uno confía en Dios y le pide a Dios, dice, clama a mí y yo te responderé, dice Jesucristo. Y yo sé que hoy él le ha escuchado mi clamor, entonces ahora me siento muy feliz por lo que nunca me imaginé, pero sí lo he tenido. Bendito sea Dios y gracias a las personas, que todas las personas han colaborado conmigo y han visto mi situación. Porque esto no es un inventario, sino que es una cosa verdadera. Y nos vamos a llevar para afuera para que miren las camas que nosotros trajimos desde la capital en este viaje que hicimos, que fue un poquito largo debido a unos bloqueos. Pero acá justamente con Mario Osorio trajimos estas camas y pues estamos muy contentos de poder ayudarlos a ellos, a Doña Aurora y a sus hijos. Ellos pues ya tuvieron bastante apoyo y la verdad es que con esto pues sabemos de que más guatemaltecos se unirán para poder darle a ella un poquito de felicidad que tanto se merece en este caso. Bueno, Doña Aurora, pues acá le hacemos la entrega de estas camas que nos donaron al grupo Alba Visión y nosotros pues trajimos hoy. Estas son las camas para que ustedes puedan utilizarlas y ya no duerman en el suelo. Así es, señor. Se lo agradezco bastante a las personas que han visto la situación en que yo estaba. Yo no se los voy a poder pagar, pero yo sé que de Dios van a recibir. Gracias, señor. Y por supuesto, de parte de toda la corporación le decíamos feliz día a la madre. Gracias, mamita. Continuamos con ustedes. En la cobertura especial entonces del departamento de Retaluleo, afortunadamente, y lo más importante de una noticia como esta es que los niños ya tienen un lugar digno donde pasar la noche. Este pequeñito en particular había dicho que sufría de dolores de espalda por estar durmiendo en el suelo. Pero lo que también llama la atención es que su sueño es crecer rápido, no para ser un reconocido doctor, un reconocido ingeniero, no. Para emigrar a los Estados Unidos y sacar a su mamá y a sus hermanitos de la pobreza. Una lección de amor, pero también un ejemplo claro de que debemos de valorar las cosas que Dios nos da y que de cierta forma no quejarnos de las circunstancias que nos tocan.